Bolivia comparte experiencias del programa Mi Riego con el país del Perú. El programa Mi Riego ha alcanzado grandes logros garantizando el derecho al agua para el cultivo, fortalecer la seguridad alimentaria y combatir la pobreza en el país. Estos resultados fueron de alto interés para el Perú. El tema agrícola en el Perú está desarrollado prácticamente de otra manera. Aquí las cosas son un poco más ordenadas, un poco más incausadas a nivel de los tres niveles de gobierno. Y esta experiencia nos sirve a nosotros para ver cómo podemos hacer en el marco de tener una nueva política agraria en el Perú y desarrollarla de una manera diferente. Autoridades del gobierno nacional junto a la delegación peruana y representantes de la CAP verificaron las operaciones del sistema de riego por aspersión y sacaba cochebamba. Y esto llamó la atención a las autoridades peruanas. Para nosotros es una gran satisfacción y ahora poder presentar una experiencia que construimos junto con la CAP y el Ministerio en Bolivia al gobierno del Perú todavía nos hace sentir mucho más orgullosos de haber contribuido a estas obras. Por otro lado, autoridades del gobierno nacional informaron que Bolivia está presta a compartir con el Perú y otros países estas experiencias del programa Mi Riego.